Un operativo realizado por la Policía Nacional dio como resultado la captura de una persona y la aprehensión de un adolescente, ambos acusados del presunto delito de hurto calificado y ya grabado. El incidente tuvo lugar en la calle 12 con carrera 8 en el corazón del barrio centro de Maicao, donde un ciudadano alertó a las autoridades sobre un presunto hurto en un establecimiento cercano. La respuesta inmediata de una patrulla en servicio permitió interceptar a los presuntos delincuentes. La víctima identificó sin lugar a dudas al hombre y al adolescente como los presuntos responsables de robar tres celulares y un millón de pesos en efectivo. En el procedimiento fue incautado un arma de fuego tipo traumática. Tanto la persona capturada como el menor aprendido fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes que determinarán las acciones legales correspondientes.